Buenos días, gracias por estar una vez más conmigo aquí en su sección, Educando al Paladar. Para Punto de Salud TV, yo soy Manuel Méndez, hoy vamos a preparar una receta muy interesante. Son unos tomates rellenos de pollo. Yo tengo aquí un sartén bien caliente. Vamos a ponerle un poco de cebolla cortada en bruno o cortada con tijana. Mientras se cocina la cebolla, va a ir acompañado también de un poco de pimiento morrón. Aquí ya tengo mi persuga de pollo picada, que también la voy a colocar aquí dentro. Longo, portobelo. Si no te gusta el hongo, no te preocupes, lo puedes dejar fuera. Pero son una serie de componentes, todos muy muy saludables, que podemos usar a confianza. Mi tomate, lo que vamos a hacer con este, para rellenar, lo que es lo siguiente. Yo lo voy a cortar de este lado, una partecita muy muy pequeña, para que se pare cuando yo lo tenga en el horno. Vamos a quitar una tapa. Voy a limpiar un poco. Y aquí es donde voy a colocar mi relleno. Voy a agregar un poco de vino blanco también, para darle un sabor. Y por último, voy a agregar la crema. Esto es más o menos una taza de crema. Vamos inmediatamente, a ir rellenando. Con cuidado. Una vez relleno, esto va a ir al horno, a gratinar un poco. El queso que estoy usando para gratinar es mozzarella. Voy a ponerle aquí la mozzarella. Listo. Esto lo voy a poner en el horno, unos 5 o 10 minutos, para que gratine y a comer. Gracias por acompañarme una vez más. La opción de hoy estuvo más rica que ninguna. Si no tenías una opción para tu almuerzo, aquí la tienes. Una opción saludable, ligera y que te va a aportar mucho en tu proceso de entrenamiento. Gracias por acompañarme una vez más. Manuel Méndez, para Punto de Salud TV, Educando el Paladar. Gracias por ver el video.